Hola mis queridos, soy Anima Escriptor Carolina Ortiz, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un tema bastante interesante Llevo días enfrentando el miedo de todo literato, es más, yo creo que de toda persona que crea Todo creador o artista, por más talentoso que sea, tiene momentos en que no sabe qué hacer Y es esa ansiedad la que posiblemente nos hace más humanos, nos hace amar lo que hacemos Ese miedo es la página en blanco, y que ninguna idea se te pase por la cabeza, una situación que no podemos evadir Aunque dicen que todo ya está escrito, todo ya está hecho, que todos los temas ya han sido tocados Que realmente no creamos, sino que remasterizamos Tenemos collage de ideas previas, para generar algo ligeramente distinto La música no es más que una serie de patrones que se repiten con ligeras variaciones Que para nuestros oídos suenan como nuevas, pero si te pones a pensar, las notas están ahí Los ritmos también, es por eso que existen géneros Asimismo pasa con la literatura, los temas son recurrentes Leitmotivs es la palabra alemana que se usa para definir una figura recurrente dentro de un texto literario Yo creo que asimismo, en todas las expresiones humanas puede darse ese fenómeno Vale, si es por esa cuestión, hacer algo debería ser fácil, ¿no? ¿Pero de dónde viene la lucha con mi cabeza? ¿Qué hago con esta sozobra? Esa maldita ansiedad que me domina ¿Será que simplemente debo ponerme a investigar y de alguna manera vendrá la inspiración? Hay gente que hace rituales antes de crear, y no, no necesariamente son satánicos Con rituales me refiero a la definición del rito de la RAE Toda cosa que hacemos como costumbre previamente antes de realizar una actividad He visto amigos que no pueden escribir sin café y cigarrillos Otros no pueden escribir si no tienen una pluma especial Otros simplemente necesitan tener una música adecuada Voy a cuadrarlo todo para comenzar a escribir Listo, me pondré a ver que hay internet y a escuchar música a ver si la musa viene a mí ¿Por qué demonios no llegas a mí, maldita musa? ¿Será que tengo que alinear mis chakras o algo así? ¿Tendrás lo que ver con la iluminación de los planetas? ¿Una conspiración del universo palcohelo? En este punto de la desesperación, esa mierda del secreto está cobrado sentido Creo que debería leer esa porquería sin la luz o algo, no sé Hablando de luz, Dios, ¿estás ahí? Dicen que tú mandas el Espíritu Santo para inspirar a los hombres ¿Tendré que ir a misa? ¿O participar con las amigas de mi mamá en un rosario de hora y media para superar esto? Señor, ¿me estás castigando por todos estos años de pecado con este maldito bloqueo? Debería rendirme ¿Qué estoy diciendo? ¡Soy una millennial! Todo debe estar en Google O sea, pronto hay un tutorial A ver, miremos ¿Qué hay? ¡Hay mil páginas diferentes! Creo que ha llegado el momento de hablar contigo, mi querida espectadora Creo que entre tú y yo podremos alcanzar la clave La solución definitiva La respuesta al problema que nos impide crear Haz una lista con los consejos más útiles Y los probaré para que tú no tengas que hacerlo ¡Comencemos! No te asustes ¿Quién dijo que yo estaba en pánico? ¿A ti te parece que yo estoy en pánico? A lo bien, pedazo de mierda de consejo para una persona que sufre de ansiedad clínica como yo Es más, pensándolo bien ¿Por qué esta vaina me está advirtiendo que no me asuste? ¿Es que acaso hay algo de lo que me deba asustar? ¿O qué? Claro, claro, claro Si no escribo esta vaina, probablemente no vuelva a escribir nunca más ¿Y qué es de un literato o un periodista que no sepa escribir? Si no escribo, probablemente pierdo la materia Si pierdo la materia, pierdo el semestre Si pierdo el semestre, no me graduo Si no me graduo, no tendré trabajo Si no tengo trabajo, viviré debajo de un puente Mejor sigamos, o si no, terminaré tirando el computador por la ventana Piensa en lo que puede estar causando el bloqueo ¿En serio? ¿Tu gran consejo es que me ponga a pensar acerca de mi vida? A ver, y uno con por dónde se supone que comienza Todo comenzó cuando tenía 6 años ¿Será que el trauma de las niñas que me hacían bullying en la infancia Me está impidiendo hacer un desgraciado trabajo? En ese caso debería llamar a mi psicóloga, a mi psiquiatra El problema es que no tengo tiempo para solucionar mi vida Y pensándolo bien, tal vez nunca voy a poder resolver mis problemas mentales Amigos, les he fallado Creo que toca seguir con lo siguiente No seas demasiado exigente contigo mismo No termino de entender esta vaina Según esta gente, ser mediocre es lo que lo lleva a uno a que fluya la creatividad Bueno, debemos darles un poco de crédito La gran mayoría de lo que consumo es contenido de mierda y me fascina De repente a alguien le gusta esa basura tutorial Pues al fin y al cabo el mundo es complejo y grande Es posible que si dejo de pensar en hacer algo de calidad Termine haciendo algo que le guste al fin a alguien Ya saben mis queridos, escriban cualquier porquería que se les pase por la cabeza Y eso en algún momento tal vez les iba para algo ¡Yay! ¡Lee mucho! Es gracioso que esta gente quiera que leas los clásicos en un solo día Para salir del bloqueo Claro, todos leímos la ilia, la doisea, la metamorfosis De un momento para otro Solamente para inspirarnos Pero espere Creo que es momento de invocar a las musas ¿Canta un musa la ira de... ¿Carolina? Sin embargo, no es del todo inútil esto Como dije antes, todo es un pan incesto Un pastiche de todo lo que se ha hecho Querámoslo o no, somos un sinfín de citas de todo lo que nos rodea De todo lo que hemos leído De todo lo que hemos visto De lo que hemos escuchado Estamos en constante aprendizaje Y cada información que retenemos en nuestro cerebro En determinado punto Nos servirá para crear algo que nazca de nosotros ¿Pero quiénes somos? Si realmente no hay nada nuevo Somos entonces consecuencia de nuestra vida De todo lo que experimentamos Sin embargo Aunque todo tenga un origen Aunque las palabras ya estén ahí para que las elejamos Lo que creamos es un mundo diferente Mierda Creo que estoy divagando mucho En conclusión Leer mucho es válido Pero es una tarea casi imposible cuando no tienes tiempo Sin embargo, no significa que dejes de leer Pues siempre te podrá dar la luz en un futuro Cambia tu forma de pensar Bueno, me dicen que me empachen en palabras positivas Y todas esas vergas Para mí es que esta gente es como discípula de coelio y ronda No sé qué mierdas Básicamente dicen que por cambiar tu vocabulario Automáticamente tu mente va a cambiar Creo que se conoce como programación neurolingüística Suena hasta lindo Tierno Solo que dudo que una persona Vaya a cambiar lo que es Solo por decir unas palabras bonitas durante unos minutos Es más No termino de comprender Cómo pensar positivo y estar alineada con el universo O lo que sea Me va a ayudar a escribir ¿Será que si me repito que el escrito está hecho Una y otra vez El escrito se haga por sí mismo? No, no creo que funcione así Bueno muchachos Tal vez se repitan lo bellos que son durante unas mil veces La inspiración surja por arte de magia Establece límites y pequeñas metas Pues sí, tiene sentido Nadie puede abarcar un proyecto de manera totalitaria Siempre toca por partes Cuando uno hace la tesis lo mandan a hacer Que si la pregunta problema Que si la justificación Que si el estado del arte De todos esos consejos es el único que tiene realmente sentido Yo diría que primero hay que plantarse el qué Es decir, aquello que voy a tratar Luego toca decir Por qué es importante tratar ese tema Luego toca ver Qué se ha dicho del tema Y ya A partir de ahí Se hace el desarrollo del contenido En conclusión gente Todo es un proceso Y bueno Yo sé que esta conclusión puede ser un poco ambigua Pero ustedes ya me entienden Estimula tu creatividad A ver si entiendo lo que me quieren decir Si me pongo a pintar Es posible que me surja una nueva idea para mi escrito Tal vez Solo tal vez Dicen que estimular a diferentes partes del cerebro Ayuda la creatividad Pero esto Tiene un problema El maldito tiempo Si eres un procrastinador empedernido como yo Y siempre dejas todo a la última hora Lo menos que puedes hacer Es ponerte a tocar guitarra O a leer cómics A ver si te sale la idea millonaria Es más Como procrastinador Aunque estés corto de tiempo No tendrás problema en ver YouTube como un compulsivo O verte toda una serie de Netflix seguida Así que sí Sacar tiempo para pintar O algo así Dale Es posible que De alguna manera mágica Des con lo que necesitas Controla tus emociones ¿Qué controle qué? ¿Tú planeas y con este consejo Marica gestione lo que yo siento? En serio Me pregunto ¿Quién en el mundo tiene un pinche plan De administración de emociones? ¿Y por qué en este mundo postmodernos siempre quieren que uno se deje sentir emociones negativas? Volvemos a Coelho y a Ronda no sé qué mierdas Es curioso como hasta en el tema de escribir Te intentan plantear todo el tiempo que no sientas emociones negativas O sea por un lado te venden la felicidad Vean Instagram y ya Y por otro lado El índice de depresión en este mundo está creciendo altísimamente Tan solo El año pasado ya había 350 millones de personas En el mundo con depresión Yo les digo todo lo contrario Sientan Sientan con intensidad Amen lo que sienten Es más Yo escribo desde lo visceral De lo más profundo de mi ser Hagan lo mismo Sientan lo que más pueden creer A partir de ahí Cambia de entorno ¿Será que irme de la sala al cuarto Me hará cambiar de mentalidad? Mentiras Si donde vives es tóxico Es tóxico Pero puedes bien caminar por la calle Sin olvidar tu tapabocas Y rogando que la delincuencia que hay en Latinoamérica No te aborde de repente Igual Es posible que puedas respirar el aire puro Lleno de material particulado De la polución de la ciudad Y ver un arbolito que te ayude a pensar en otra cosa Que no sea la fecha límite de tu trabajo Mindfulness ¿Mai qué? Esa mierda es una basura New Age postmoderna Es decir ¡Es perfecto! Esta vaina promete El remedio de todas las enfermedades Atrás de la meditación Y pensamientos positivos ¡Claro! A todos nos encantan Las recetas fáciles Para solucionar nuestra vida Centrémonos Y hagamos meditación Tal vez así lleguemos A la entera del millón No, definitivamente esta mierda no funciona conmigo Pero no lo considero que sea descartable Tal vez a ustedes les funcione Voy a dejarlo hasta aquí Para no terminar más loca de lo que ya estoy Yo soy Karlyn Ortiz Anima Escriptor Muchas gracias por verme Recuerden que los quiero un montón Y hasta pronto Y esto fue el video de la semana Si te gustó Dale me gusta aquí abajo Suscríbete Si no estás suscrito Subo videos todas las semanas No olvides seguirme en mis redes sociales Y así estar más en contacto Voy a estar súper pendiente De todos sus comentarios Un abrazo Y hasta pronto